Música Nuestro objetivo en los próximos días en Tierra del Fuego será visitar algunos de la gran cantidad de lagos y lagunas de la isla Estamos en el mirador del Paso Garibaldi A unos 60 kilómetros de Ushuaia admiramos la gran panorámica del lago escondido rodeado de montañas y bosques andino-patagónicos Música Hoy salimos a bordear el lago Fañano el lago glaciar más grande de la isla con una extensión de más de 100 kilómetros Música Tomamos la ruta H para conocer el lago Shewin muy poco visitado ya que se encuentra dentro de la reserva provincial corazón de la isla cerca de Tolwin Música Las lagunas Margarita, Palacios y Bombilla están situadas en la zona central de la isla cerca del lago Fañano formando parte de un paisaje de turbas y bosques subantárticos Música 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 Las lagunas Palacio y Bombilla tienen una particularidad separan sus aguas del lago Fañano por una delgada y pintoresca lengua de tierra creando sitios muy apreciados para los amantes de la naturaleza Música 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 Música